Buenas y bienvenidos a esta aventura que está siendo ver One Piece desde el principio, gracias por acompañarme y estamos en el... Saga Marine 4, sí, Saga Marine 4, el episodio de las Amazonas, ¿cómo se llama este arco? Arco de Amazon Lily. Es un arco que a mí personalmente me causa el mismo disfrute que me podía causar Thriller Pack. Es un arco en el que han pasado cosas chungas, venimos de cosas chungas, chungas, pero es un arco que te lo pasan muy bien, es muy divertido. Hay momentos muy cómicos que creo que yo no sé cómo lo van a hacer en el live action en el caso de que lo hagan. De verdad, hay cosas que yo no sé cómo lo van a hacer. Hay cosas que yo no sé, que dices tú, es que no pueden tener que ser fiel a la obra de Oda. Veo complicado que sean fieles a la obra de Oda en ciertos arcos o en ciertas cosas. No sé si nos ponemos con esto, con Amazon Lily y cosas que yo creo que no lo van a hacer, ni de coña, pero es que es imposible. Entonces, Amazon Lily, ¿qué me ha parecido? Me parece un arco muy divertido, me parece un arco muy divertido. Boa me cae muy bien, me parece que ese rollete con Luffy me mola, me mola mucho, que Luffy no se entera en ese cosque, me parece muy guay. Tengo mucha simpatía por Boa, te lo juro, me cae muy bien y por sus hermanas, me parece... Es que mola, me mola mucho. Pero vemos un poquito de Haki, ya, en plan de Haki, Haki está ahí potente, está ahí, prepárate el culete que viene el Haki. Y eso está guay, está guay. ¿Es un arco menor? No, pero lo considero un arco más de transición. Porque lo que viene después, telita. Telita lo que viene después. Así que en general, Amazon Lily me gusta, sí, me gusta, me gusta, tiene cositas chulas, me lo pasé muy bien viéndolo y creo que es un arco relativamente corto. Se queda en dos horas, 14 creo. Dos horas y cuarto, está bien. Entonces, vamos a ver en qué puesto pondríamos Amazon Lily clasificado, ¿no? Amazon Lily, a ver, me ha gustado más que Thriller Back. No. Más que el Baratti. Sí. Lo pondría por buenazo, ¿no? Yo creo que se queda por encima de... Sí, yo creo que nos lo dejaríamos... Es que tampoco, tío. Es que tampoco, porque el Baratti está muy bien, pero por ejemplo, Drone Isla... Pero es que es menos denso. Es un arco muy liviano. Entonces, eso también se ha agradado. Agradezco mucho. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así. Está bien. Yo creo que... Sí, vamos a dejarlo así. ¿Qué opinas? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, no. Cuéntamelo en los comentarios. Dale a me gusta, por favor. Compártelo esto con más nakamas. Vamos a que me acompañen en esta aventura que está haciendo ver One Piece desde el principio, por favor. Yo, muchísimas gracias por seguirme. Nos vemos en el siguiente arco y un besito. Chao, chao, pescado.